Bien, esta canción es para toda la gente que le gusta el pollito, chiquen The little black boy, Watusi, Jawad That's telling Mr. Green, live music, be like Sabina de traya Pollito, chiquen, gallina, hay, lápiz, benzi, pluma, bank, ventana, window, puerta, door, maestra, teacher, piso, floor, pal piso, pal piso, pal piso, pal piso, pal piso Pal piso, 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 pal piso Y esa es la que es Con pollitos Chiquen, aprendemos bailando Así que todo el mundo dale a brincando Arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo Y el canadín que se parece al mixto Pollito, chiquen, gallina Lápiz, pluma Ventana, puerta Maestra, piso Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso Pa'l piso, pa'l piso No turning back No turning back No turning back No turning back She hid around corners And she hid under bed She killed it with kisses And from it she fled With every bubble ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.